Tío, estoy hecho una mierda, llevo 30 horas sin dormir, eso sí, ya estoy en Mongolia después de 30 horas de vuelo primero pasando por Moscú, después de Moscú a Ulaanbaatar aquí el puto San Juan que en 30 horas no ha dormido más que 3 horitas porque había una tía gorda que roncaba y que no me ha dejado pegar ojo y por si fuera poco, solo llegar a Mongolia, venga, ruta turística de 6 horas eso sí, con una sola conclusión, Mongolia es fea de cojones, o corrijo, Ulaanbaatar es fea de cojones suerte en que la carrera la hacemos por las montañas efectivamente, esto que veis de fondo es que no me ha dado tiempo de ordenar la habitación bueno, de desordenarla sí que me ha dado tiempo en fin, que llevo estas 30 y pico horas sin dormir porque la última noche en Berlín no dormí preparando, empaquetando la bolsa, haciendo el documental de Barcelona-San Sebastián que si no lo habéis visto, mirad este pequeño avance aquí va la San Juan, más groggy que The Walking Dead, levantándose de su tercera lipotimia seguramente fue el momento más crítico de carrera, pero ni de coña el único en el que estábamos más fuera que dentro Odey había sufrido como un cabrón en la primera etapa mucho más dura de lo que pensábamos y de la que llegó con los ojos inyectados en sangre y sufriría en la sexta para meternos otra vez en tiempo después de mi segunda etapa nocturna en la que me dejé el alma empalmando, llegando al límite del corte después de acompañar a Merce en su etapa de lipotimias Borja todavía tenía pendiente una lucha contra el barro a machetazo limpio en la séptima etapa y yo, pues pensaba que iba de entreno, me tragué dos noches de carrera sin dormir y un extra de 80 kilómetros de regalo con Merce a Pleno Sol El link lo dejo aquí debajo, es un pedazo de videáquete Ahora sí faltan 24 horas para que empiecen estos 900 kilómetros con 14.000 de desnivel Básicamente lo que queda es que mañana por la mañana nos transporta hasta el primer campamento y de ahí ya empezamos las etapas de ciento y pico kilómetro todas con 2.000 de desnivel más o menos de media Hostia, hoy el vídeo no es que esté teniendo cortes porque lo quiero hacer distinto o gracioso o algo es que tengo la cabeza tan seca de no dormir que cuando acabo una frase digo mierda ¿Y qué más tenías que contar? Bueno, pues muy fácil, que ahora nos toca hacer el briefing de cómo va a ser la carrera conocer a todos los corredores y la verificación del material obligatorio y venga, dormir, descansar y a tirar millas que esto va a ser largo de cojones Welcome to the 2015 Mongolia Bike Challenge We finally all got here, so I think we should have a round of applause We hope it's as much of a thrill and exciting for you guys to be here as it is for us to see you here It's a long journey to get here, we know Some people lost some sleep, some people lost some bikes Maybe some people even lost their mind a little bit But here we are, so the 2015 Mongolia Bike Challenge family Great to see you all After the corner we have put a confirmation sign If you don't see, mean that one One animal Horses, cow, whatever Three away Wind Or some people Could happen Could happen because they want to enjoy Or could happen because they need water in the middle of nowhere to fix their gear We are not in the middle of nowhere We have to leave We live in the north Horses, all of the west We are a village From the Spanish Expedition And one of us A very good news That's it We see It's very difficult It's very difficult Yes It's hard This has the most pressure Because if it's difficult To leave And if I know I'm losing We have to have to venir a mongolia y estamos haciendo el briefing y me dice vecino y tiene el taller de bicis que monta en cinco plantas debajo del mío bueno desde mi de mi estudio que ha venido a hacer aquí a robar bicis para montar tus cuadros o no armar la tuya no 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 me jodas tío que con lo que pasó es que se me ha desmontado lo llevo a saber que estás cinco plantas y te llamo y te digo oye tío que está pasando me escribiste ya por instagram cuál es tu instagram y así la gente puede ir a echar una lega chicle y como lo llevas bien ser el único que viene aquí con el culo así de apretadito mira me voy con willy no sé si llamarle willy william guillermo o mata porque es este señor de barba canosa y gorra como yo es el que me ha liado para venir aquí y estoy acojonado porque una cosa es ir a costa rica es a sables ya estas cosas pero por lo que habéis dicho en el briefing pero no será para tanto no mira te digo una cosa de cojones y te vas a enterar así absolutamente es el término exacto es la palabra exacta esto pero te lo puedo dejar estoy a tiempo pues yo que sé de hacer mira hacemos una cosa que la gente no se entera yo ahora cuelgo en twitter hemos decidido con willy que voy a hacer cada día solo la mitad de kilómetros porque la otra mitad voy a estar documentando y grabando y así la gente no se entera que me he cagado de la pata para abajo y que esta carrera me ha tumbado pues mira yo tengo tengo una idea para que no te llegue hasta al tobillo lo que te vas a cagar lo que haces en bici sin sillín así lo dejo todo vendido ahí sin sillín venga hombre a ver hay gente que le gustaría hacerlo sin sillín hombre es mucho bueno en fin venga tú de todos los que están aquí solo hay dos que repiten esto quiere decir que es dura de cojones es dura de cojones no es la más dura del mundo porque lo más duro es según tu experiencia pero es duro de cojones escribió por whatsapp y me dijo valentí para ya de castigarte en berlín porque lo que te vas a encontrar en mongolia ni iron mans ni ultramans ni titans todo esto que has hecho hasta ahora es pasearte lo que vas a encontrar de aquí y al final son 900 kilómetros casi con 14.000 de desnivel y en una carrera de 60 y pico es decir que prácticamente vas solo todo el rato o puedes ir muy solo o sea sí sí puedes ir muy solo o te agarra alguien le cuentas historia quítate aquí yo le voy a tirar la cuerda y venga oye un placer venga encantado para variar del material obligatorio me faltaba la mitad me presentaba aquí sin el seguro médico que tenía que traer y la bici está que tiembla o sea el puto san juan bueno no que coño el puto san juan san juan el mongolo que empieza la carrera ya viando y recordad dos cosas la primera no me acuerdo de cuál era la primera así sí hashtag san juan el mongolo entre todos los que compartáis me animéis me digáis guapo mensu teis me retuite los vídeos los compartáis en facebook con el hashtag san juan el mongolo a pues sorteo toda la equipación que voy a llevar estos días menos el camello ese que os enseñé menos la canon dale gas y menos la barba que se me ha caído representa que estoy teniendo calvicide barba que se me ha caído y la otra cosa también muy importante coño que mañana aunque empiece el fin de semana hostia unboxing y empieza la carrera no os perdáis el vídeo de mañana que estoy hasta aquí a ver si habréis visto los vídeos de los 10 días previos y ahora diréis que para me pierdo la carrera que soy tan mongolo como esa Ok.